Frente a ti a quien tu tienes frente a ti iba este solo Polo 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 Polooooooooooooooo tu tienes faltando a dos segundos del c�** estate callando Ruman Kirch Dieses y nos haces un c***** así nos vamos para el c***** p*** de vez no venas otra vez Y cuando vengas a hablar mier** Trabajar ahí debajo de esta tabla Si el problema eres tu O tu redes periódicos Tu lo oyes con ojos aquí en la radio Donde yo te critico todos los días Donde yo te lo digo todos los días aquí Cheo Y que vas a esperar 20 minutos y que nos eliminemos para entonces tratar de empezar Cheo, Cheo, Cheo Si yo te he dicho a ti que tu eres el veterano de este equipo Si a ti te trajeron aquí A ti no te cambiaron aquí por un Tom Howard A ti te cambiaron por un Escoingal P***a que coge rebote Pues si coge un tro tu no corre Si no coge un... ¿Cuál es tu que me coge rebote en aquel canasto? Pifumarrado porque tu guardeas Entonces que vamos a hacer? Pues si coge un tro tu no corre ¿Que vamos a hacer? Tu estas esperando que pecho un coge de rebote para tu vida Tom Howard Escoingal Tu tienes que coger los rebotes para que coge a Bob y coge a Marco y corre a otro hogar Tienes que entender eso Tom Howard Tom Howard